No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará Me gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mi, que nadie sepa a mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar Ya que pagase mal mi cariño tan sincero, se burlarán de mi, que nadie sepa a mi sufrir Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, se burlarán de mi, que nadie sepa a 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 mi.